Es que sabes como te agarra a veces y como cuando te agarra el feo conmigo que querés hasta masacrarme, matarme, sacrificarme, comerme, vomitarme y volverme a comer Estaba chula la tía encima de Cris y tal Ah si le agarró el feo Pobrecita Si vaya vaya pues de aquí de lejos voy a ver yo Es un mal pulgoso Alguien estenga Espere, 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 quiero ver eso, quiero ver eso Espere, me quiero ver eso Lo mismo que le hicieron a Giovanni le hicieron ahorita a Elmen, pobrecito ¡Guerra de huevo! Cuando usted dijo guerra de huevo, nada que entre nosotros no haya estado Solo a Elmen La bravo, ya viene la noticia a la vez Pero yo no le dije nada a él Fierre, a mi como me agarró, cama A mi dime que se le cae, aquí lo cacho Está quecha llama, ¿sabe lo que me dijo? ¿Qué le dijo? Kili, discúlpame, vos ya sabes que es show leo No, el show era entre ustedes conmigo Ay, dejen elementos, ustedes haganlo Uy, la Dije que iba a ir a chambiar No, 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 veníte, veníte, es show, es show, es show, mi Me agarró dura y yo dije, no vuelve a leer Oye, la Alejandra le acaparó así el cartón, ¿verdad? Yo te lo quité Yo te lo quité Que vergüenza Si no llega a Pella a salvarlo Lo vas a sacar a pocas pocas pones Kili Yo si quería darle, porque si quería ¿Todo le estaba andando? ¿Es normal, Daniel? Si hombre, si ¿Sabes qué dijo Chugas? Puyo, como que era piedra ese huevo Que me halló un duro Le dejó libre el carajo delante ¡Me agarró eso! 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 Vamos, vamos a ver que yo killo, chavón Hoy los va, hoy los va Ay, sí Solo bendiciones, vamos a dar a tardar ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué le va a pasar, obviamente? Pero si está enojado ¿Cuál es la agua que está gastando ahí? ¿Cómo que solo yo le pegue el con huevo? Pero vos lo harás más con otro Ajá Un bolsón de agua agarró Me agarró Buenas tardes, Buenas noches ¿Está bien? ¿Está bien, amiga? ¿Qué pasa? La presión se me subió nada más ¡Vuela! O sea que hasta ahí vas a morir, Killy Preocupad de la Bessy Dijo, mira, dijo la Bessy Ahorita le voy a pagar esa bolsa al Diego Que ha gastado ahorita Doña, ella le va a pagar tu dólar Ah, entre todos dicen Vaya No mentira Tanta llorona que es a Killy No, 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 no Todos saben que esto es show ¿Por qué me voy a enojar? ¿Qué? 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 ¿Cuál es lo que? Una besia Una pregunta a Killy ¿Por qué te odian estas bichas y bichos, pues? No, yo no Yo dije guerra de huevo, pero no le dije ataque a Killy pero por qué es solo a él solo pey que agarró a chugas para desquitarse de ahí todos y todas contra aquí si es que le gusta de verdad puede hacer que lo aman pero bueno los poderes está como la vez y está quedando pelona y yo lo que tengo los lados pues la pata de que la pata de que la parranda mañana es como corría el pobre que no pueden correr con el piso y menos de la arena pero ni el pie lo respetaba no, era blanco era blanco no quiero otro huevo no quiero otro huevo no quiero otro huevo para que lo regrese pero vos, tráigame uno ya acabaron aquí tal vez venden vendenme dos huevos por favor uno dijo usted unos cinco un cartón si tiene mire cuantas bolsas tuviera que ocupar que había medido el celo huevo allá en el mar hay un montón de agua saladita con la arena mirá en el mar también de que rico huele en el bar huevos peores a pesar peores los comen el cabal como lo estábamos haciendo crudo no, no, no los duros son ricos yo quiero agarrar los duros porque yo me los compro yo pensé que te los iba a reventar yo me los iba a comer yo ando bajón la va a tocar mañana este hombre si mañana hay ensayo y como dice mire como dice justas pagas por pecadores uuuuuh pero mire pero mire como dice justas pagas por pecadores ya saben con quien se van a desquitar ya saben con quien se van a desquitar porque si vos son excelentes ya saben lo que va a hacer y porque cuando desquitar y yo te voy a decir algo y crees que podía ver así quien me los estaba desplotando ah tiene razón yo no vi yo no vi es cierto y chugas el crevo que le pegó chugas no pero ese fue por amor mire 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 no es mentira no es mentira yo no encontré huevos pero si le pegue con la mano la capa la gente en barata y en saben que la regaste que le empresas haciendo un entonces hay dinero que no le gustan los huevos entonces te jon contento le gusta el sitio es empujado o no en la cabeza al hombre pero hay comido pues como un gran vergo de huevos en la cabeza ya de este está aprendiendo a vos mira pero se puede 1 2 vaya entonces tenemos poco tiempo para que quiten en la arena el agua así que no y le quema agua quiere en el mar y andar en huevada o salada pero es que no no es que no hay champú es sólo de menos la sal de la sal del mar que no quita la arena vámonos porque ya porque no 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 me la casa ajá cabal si por eso no tenía que traer carros a cabal cabal el químico quedó porque nunca y era duro y no fue que no haya nadie otra vez o si les presta pero ya está ya está no hombre si un ratito vamos a estar ahí hasta ciencia pues si le pasamos yo así me voy a ir con y me voy a cambiar hola no ahorita no tengo pero ah bueno si tengo pero al final de cuentas es que ustedes pidieron agua también al final de cuentas y vamos a pasar ahorita lo que queremos es el movimiento ver todo eso si no es que vayamos a caernos por eso si y todos cediendo a huevo hey killy yo era el único que no te puede meter no te puede pegar el huevo no 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 ya lo vamos a ir para que lo puedan quitar rápido así está así está no te lo voy a ir con la señora los cinco no no porque yo rápido pues hay que quitarlo si se encuentran así rapidito pero bueno vamos a ir a las 6 a las 6 y 10 a las 6 a las 6 y 10 a las 6 20 salida y las minutos que lo prometió el ganador de veras va pues hay que pedirla para mientras de veras para mí está la hola si yo solo hay una pata que ver que no va a estar mucho solo vamos a pasar de de miro pues siento y nos quedamos un rato más pues pero no es que van a estar enfrente y no que va a estar atrás de miro no más no hija acá la casa de aquí si alguien le presta así pero a su casa no y aquí si les prestan dos de todos y pero allá no pues si la perdita los hombres son 10 ganadores vaquiles son 10 ganadores para comprar la minuta porque le prometí yo estoy hablando de los ganadores hasta dolor de cabeza entre todos no es lo más chichoso que entre más me bajaba más es que ahora regate porque te quedaste abajo y como miraba siempre los todos es que no hay en la ropa no 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 trajiste ropa para la campaña así porque van a sacar a la carrera los hermanos van a decir que apestan a huevos ninguno de los huevos solo pero ni modo voy bien en huevado jajaja jajaja minuto para todo minutos para todos 20 minutos más t lasciaman que ponen m la pena por la minuta para la pena la minuta minutos autopista para todos sácame de 20 minutos por favor si es hombre somos más no para empezar hijo para empezar porque también no todos quieren A tiempo llegamos, ya nos querían dejar 6 minutos, que malos son